Mi nombre es Oscar Bonilla, yo trabajo en el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, propiamente en el Departamento de Transferencia de Tecnología. Les damos las gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este conversatorio, en esta actividad para hacer una presentación de los principales resultados del Inventario Nacional de Gases con Efecto Invernadero Agropecuario para el periodo que va de 1990 al 2017. Ya casi iniciamos propiamente. Ahí está doña Tania, de regreso. Gracias. Gracias. Doña Tania, le quedo mal con el dato, pero hasta que no lo genere, pero viendo el chat lo que tengo son predominantemente técnicos. Tengo técnicos del MAG, hay personas del INTA, tengo personal del INEC, extensionistas del MAG, de UPALA, personal de SENASA, MINEPLAN. Excelente. Bueno, buenos días para todos nuevamente. Para los que se vienen integrando tal vez un poquitito más tarde, mi nombre es Oscar Bonilla, yo trabajo en el INTA, que es el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia y Tecnología Agropecuaria, propiamente en el Departamento de Transferencia y Tecnología. de parte del INTA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, les damos las gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este conversatorio sobre los principales resultados del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero Agropecuario para el periodo de 1990 al 2017. El objetivo de la actividad es claramente llevar a sus manos los principales resultados de este estudio que fue realizado por el INTA, por el Ministerio de Agricultura durante este periodo de tiempo y así mismo pensamos que sería conveniente realizar un conversatorio o un intercambio de ideas y de comentarios con un panel de expertos en la materia para complementar un poco el trabajo investigativo que les vamos a acompañar el día de hoy. Bajo la modalidad que tenemos el día de hoy, lo que tendríamos sería primero una intervención por parte del ingeniero Johnny Montenegro de la Unidad Pecuaria del INTA, posteriormente entraríamos al panel de expertos que estaría moderado por el ingeniero Mauricio Chacón de la Oficina de Acción Climática del Ministerio de Agricultura y Ganadería y una vez que hayamos finalizado con esa sección del conversatorio pasaríamos a una sección de preguntas y respuestas o comentarios. Durante la actividad pueden ir formulando también las preguntas y las respuestas, si ven la plataforma tiene una cejilla que dice Q&A o pregunta y respuesta, ahí pueden formular directamente sus preguntas a cada uno de los panelistas o a nivel general. Asimismo también nos invitamos a que en el chat puedan compartirnos de dónde nos acompañan y en cuál institución, así como plantear cualquier consulta o pregunta que tengan al respecto. La totalidad de la charla del día de hoy está siendo grabada. Una vez que hayamos finalizado con la actividad, posteriormente les estaría haciendo llegar el video con la charla completa, así como la sección de preguntas y comentarios, así como otros insumos que creemos que son de utilidad para complementar el trabajo y la información que les vamos a presentar el día de hoy. Si ven también en esa sección de preguntas también pueden, al final, vamos a también habilitar el espacio para atender algunas consultas de manera oral. Pueden levantar la mano, ahí tienen un ícono en la parte inferior de la aplicación, donde pueden levantar la mano y así eventualmente yo les estaría abriendo el espacio para que puedan participar. Nuevamente de nuestra parte, del INTE, del Ministerio de Agricultura, darles las gracias por estarnos acompañando y creo que le daría la palabra al ingeniero Johnny Montenegro para iniciar propiamente con su presentación y con la actividad. Johnny, buenos días. Adelante, por favor. Buenos días. Bueno, muchas gracias Oscar por esta introducción y en primera instancia, mientras voy compartiendo la pantalla para poner la conferencia, agradecerle a todos los panelistas su presencia hoy acá y particularmente agradecerles a todos ustedes su presencia de manera virtual que nos permiten compartir los resultados que se han obtenido para este inventario, inventario que se ha venido trabajando, como mencionó Oscar, y a través de un convenio entre el INTA y el IMN, entre otras labores que se han venido desarrollando y del cual yo formo parte. Y este inventario para el 2017 es parte del inventario nacional, que también incluye otros sectores. Está el sector de energía, el sector de procesos industriales, residuos, y por supuesto el sector agropecuario que forma parte del sector aforo. Entonces, pues es una tarea que hemos venido desarrollando desde este este el sector como representante del sector agropecuario y en particularmente para para esta oportunidad no solamente es es un inventario puntual para un año específico que es el el último y y el más reciente del 2017, sino que se ha hecho todo un trabajo este de recálculo como vamos a ver este este seguidamente. Durante esta presentación y y lo que vamos a abarcar está muy rápidamente estamos incluyendo algunos aspectos metodológicos y vamos a ver este la razón de por qué estamos incluyendo esta parte y vamos a mencionar rápidamente también que actividades de cuáles gases estamos hablando y nos vamos a centrar particularmente y ese es el tema de interés, los resultados y las tendencias que que se han obtenido en en el tiempo con con todo ese trabajo que se ha venido desarrollando. Vamos a ver finalmente algo más relacionado con la parte de contexto, cómo cómo se relaciona los resultados del sector con respecto a a los demás sectores y finalmente hablamos un poquito de la importancia de este proceso y los datos que se han obtenido en el tiempo. Entonces desde el punto de vista de la parte metodológica tenemos que se utilizan las guías, las últimas guías que el panel intergubernamental de cambio climático que es el IPCC, son las siglas en inglés, la institución o la entidad encargada de formular este tipo de guías para este que los países los países lo utilicen. En este caso estamos usando las últimas en y que fueron las del dos mil diecinueve y este en algunos casos no no siempre porque la revisión se hizo para para la guía y se mejoraron algunos aspectos y otros siguen siendo valios los de las guías del dos mil seis. Otro aspecto importante en el desarrollo de este proceso de cálculo de investigación es la utilización de factores de emisión. Un factor de emisión es un valor numérico que indica la cantidad de gas que se emite en el caso de cultivos por unidades de área y por unidad de tiempo. En el caso de los animales normalmente está indicado por cabeza por año. Entonces se utilizan este tipo de de valores numéricos y en algunos casos producto de de investigación que se ha hecho a nivel nacional hay algunas ecuaciones que también se han utilizado para hacer este los estimaciones y lograr entonces poder cuantificar las emisiones que se producen en el sector. La otra otro aspecto importante desde el punto de vista metodológicos son los datos. Los datos estamos utilizando lo más actualizado posible. Eso requiere toda una labor de interacción con diferentes organizaciones privadas para poder tener información que se requiere aparte de estadísticas nacionales que por ejemplo CEPSA tiene, el Banco Nacional, el Banco Central, cosas de información de este tipo que se utiliza en todo este proceso. Es un proceso largo porque la recopilación de información tiene que ser muy muy meticulosa y luego de este proceso y al mismo tiempo se va realizando un análisis de la información y de repente nos damos cuenta de que hay datos como que se salen de la tendencia entonces hay que ver si es un error o es un cambio producto de condiciones de mercado o algo o qué es lo que está causando esa variación para que realmente se explique. Y cuando tenemos la certeza de que los datos estén bien, entramos a la fase de cálculo donde se utilizan las metodologías para hacer las estimaciones pertinentes. Luego viene una segunda etapa de análisis y control de calidad para ver si las cosas se miran bien, si las fórmulas están bien aplicadas, si los datos numéricos están mostrando la realidad. Igualmente, de repente cambian algunas condiciones o tendencias, hay que revisar si es un problema de cálculo o si eso está de acuerdo con la realidad nacional. Hemos tenido muchas veces que ir a conversar directamente con sectores y decir, mire, estamos encontrando esta situación y ahí hacemos las correcciones del caso si es que hay que hacerlas o tenemos las explicaciones suficientes para mantener lo que sea estimado. Y posteriormente, después de todo este proceso, pues viene la parte de publicación. Con respecto a las guías metodológicas del IPCC, han ido cambiando el tiempo y se utilizan estas guías metodológicas porque en realidad el uso o el ser de las guías del IPCC tiene un objetivo muy importante, que es uniformizar la metodología de cálculo a nivel internacional. Es decir, todos los países utilizan las mismas metodologías y en consecuencia eso hace que los datos que se producen y se reportan puedan ser comparables. Siempre y cuando, repito, se utilice la misma guía metodológica, las cuales han ido cambiando en el tiempo. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, la evolución que ha tenido en las guías metodológicas. En este caso, las primeras y que se utilizaron por bastante tiempo, fueron las que el IPCC se liberó en 1996. Estamos viendo básicamente la parte del sector agropecuario y se refería en ese momento, o se conoce en ese momento, como cambio de uso de suelo y bosque. Esas fueron las primeras, una metodología sencilla, decimos sencilla en ese momento, complicada en un inicio, puesto que era algo nuevo, algo novedoso. Y cuando uno empieza a trabajar con este tipo de cosas, pues es un poco complicado. Este ha sido un proceso continuo de mejora en el IPCC. Este, posteriormente, en el 2000, aparecen las guías para el 2003, o sea, una nueva revisión y este, de la metodología. Acá ya aparecen cambios interesantes. Aquí ya aparece el uso del suelo. El uso del suelo aparece ya de una forma más separada a la hora de hacer los cálculos. Y en una sección, aparte, dentro de la misma metodología, pero aparte del uso del suelo, la parte forestal y cambio de uso de suelo. Entonces, eso significó un cambio metodológico interesante e importante. Posteriormente, poco tiempo después, aparecen las guías del 2006. En este caso, es todavía mucho más específico porque aparece en un capítulo específico lo que es agricultura. Y agricultura, en este caso, hay que entenderlo bajo el concepto que la FAO entiende de agricultura, que es no solamente el sector agrícola, sino también el sector pecuario. Entonces, cuando se habla en estas guías de agricultura, hay que entender qué es ganadería y cultivos. Y en otra sección está lo que son los bosques y otros usos del suelo. Este cambio se hizo básicamente para eliminar inconsistencias y algunos problemas de contabilidad que aparentemente se estaban presentando a la hora de hacer los reportes. Otra cosa importante e interesante con estas guías del 2006 es que se mejoraron valores de los factores de emisión, de los cuales el IPCC siempre incluye una lista para... Es una lista general, pero lista al fin, y que se utilizan para cuando no existe disponibilidad nacional. Y últimamente, ya más recientemente, lo que les mencionaba hace un momento, están las guías revisadas del 2006. Aquí se hace una revisión detallada y se mejoran sustancialmente procedimientos de cálculo, vuelven más específicos, aparecen más fórmulas, aparecen... Se requieren más y mejores datos, pero al final, utilizando esta guía, pues se tiene todavía más certeza a la hora de hacer las estimaciones. Como les mencioné, hay aspectos que se consideró que estaba bien y entonces es una mezcla entre nuevos procedimientos que se mejoraron y en algunos casos se continúa con lo que estaba estipulado en las guías del 2006. Con respecto a las actividades que se incluyen en el inventario, bueno, está lo que es el ganado mayor, obviamente, todos los bovinos, es un sector muy, muy importante. Los equinos también como parte de las especies de animal, y también se incluyen los búfalos, son especies que han venido creciendo y tomando importancia en los últimos años todavía, el ato es relativamente pequeño, pero tiene un potencial de crecimiento muy importante y como parte de su presencia, pues obviamente hay que considerarlo y tomarlo en cuenta. También están las especies de ganado menor y al igual que en el caso del ganado mayor, pues obviamente se necesitan datos de población. Datos de población que no siempre han estado disponibles y eso con las estadísticas que se han podido accesar en el tiempo, pues hay huecos, porque además de alguna forma hay faltantes de información en el tiempo, y por eso hemos tenido que utilizar criterios de expertos y más últimamente modelos poblacionales para simular la dinámica poblacional y que se ha ido validando en el tiempo con las estadísticas que se han ido generando. Últimamente, en los últimos años, el INECA ha hecho un esfuerzo importante y gracias a ellos tenemos disponibilidad de información ya generada por ellos a través de un trabajo muy importante que se están realizando. Ok, con respecto a los gases incluidos, entonces, por supuesto, el metano, el metano es muy importante y básicamente tenemos dos fuentes, uno que proviene de la fermentación entérica y otro de las excretas, básicamente de las excretas sólidas y otro gas considerado es el oxionitrosum, el oxionitrosum que proviene en el caso de cuando se aplica fertilización a las pasturas, básicamente, esto es una práctica que se realiza en el sector lechero y por supuesto que hay oxionitroso que se deriva del reciclaje de nitrógeno. Es el reciclaje que hacen los animales, la orina tiene un porcentaje bastante alto de urea y el nitrógeno que en el proceso químico que ocurre a nivel de suelo, pues se genera oxionitroso. Entonces, el reciclaje es importante y se considera también como parte de, como fuente para hacer las estimaciones. Cuando hablamos de ganadería, estamos considerando los tres sistemas de producción que tenemos en el país, entonces, todo está debidamente contabilizado para cada uno de estos sistemas. Otro aspecto que se incluye dentro de este proceso son las quemas. En las quemas se generan dos, bueno, se generan tres gases. El CO2, y el mismo no se considera, puesto que se supone que dentro del ciclo normal de crecimiento, el mismo es fijado, o sea, se quemó el material, la biomasa, y se desprende el CO2, pero la pastura o el cultivo crece en el siguiente ciclo y se asume, y así está estipulado, que el CO2 vuelve entonces a la planta. Entonces, por esa razón, con las quemas no se considera el CO2, pero debido a los procesos de combustión, que no siempre son completos, se generan dos gases, el metano y el oxionitroso, y esto sí hay que considerarlos. En el caso de las pasturas, se considera tanto las pasturas solas, como también las pasturas arboladas. En el caso de la agricultura, se ha hecho un esfuerzo en el tiempo para incluir todas las actividades, si alguna se ha quedado por fuera, es porque realmente no hay estadísticas, y si no hay estadísticas, es porque las áreas que se manejan son relativamente muy, muy reducidas, pero se hace un esfuerzo para incluir todas, no solamente las tradicionales, por eso verán coco, cacao, y por ejemplo, en raíces y tubérculos, está toda la gama que uno puede pensar, yuca, tequisque, malanga, todo este tipo de tubérculos, y inclusive las ornamentales, a pesar de que han ido reduciéndose por distintas razones las áreas, pero sí tenemos datos, entonces se incluyen. Acá básicamente, en el sector agrícola, estamos hablando entonces de oxionitroso, producto del manejo y la aplicación de fertilizantes nitrogenados, y también cuando se aplican enmiendas al fuego, o sea, la aplicación de cal, la aplicación de dolomita, por ejemplo, que genera el CO2. Ese CO2 sí se contabiliza, entonces está incluido dentro de los cálculos. Lastimosamente, y digo lastimosamente porque es un factor muy importante, en lo que es el carbono de suelo, no tenemos información concluyente para poder incluirlo dentro de estos cálculos, que vendría a compensar mucho la parte de las emisiones, y eso ocurre tanto para el sector agrícola como para el sector ganadero. Se está en el proceso de generar datos y es algo en lo que se debe trabajar para tener mayor información y poder cuantificar qué está pasando en el suelo con el carbono, aspecto que es muy importante para la sostenibilidad de los sistemas productivos. Igual que con las pasturas, hay quemas en residuos agrícolas y igualmente son los mismos dos gases, el octinitroso y el metano, los que son considerados para ahora a la hora de hacer los cálculos. Ok, ¿qué información tenemos disponible hasta el momento? Bueno, se han realizado siete inventarios hasta la fecha y este del 2017 vendría a ser el octavo. Lo que sucede y como vimos anteriormente y por esa razón lo incluí, es que ha habido un cambio metodológico. Las guías para hacer los cálculos han ido cambiando, se han cambiado fórmulas, se han cambiado factores de emisión, han cambiado diferentes aspectos en los procesos de cálculo y en consecuencia no podríamos hacer una comparación válida, por ejemplo, entre el dato de emisión del 2010 contra el del 1990. Entonces, en esta oportunidad para este documento donde está el inventario del 2017, se hizo toda una labor de recálculo. Entonces, metodológicamente, se utilizó la misma el mismo método, de manera que ahora, y eso vamos a ver, tenemos una tendencia, tenemos una línea, entonces sí podemos comparar la actividad en el tiempo, puesto que todos los valores que se tienen ahora sí están regidos bajo la misma metodología. Entonces, sin más, vamos a entrar entonces a mirar los resultados y no solamente los específicos para el 2017, sino también las tendencias que se obtuvieron producto del recálculo que se realizó. En primera instancia, una mención de la parte de las fuentes que se consideraron y que es lo que está estipulado por el IPCC en este sentido para la realización de todo este proceso. Entonces, de acuerdo a la categoría, tenemos la primera que es la 3A, que incluye todo lo que es la parte de ganado y aquí ganado no me refiero a solo los bovinos, sino en completo, tanto especies de ganado mayor como de ganado menor. y obviamente para las que corresponde habrá cálculo para fermentación entérica y en todos los casos hay excretas y en consecuencia hay que considerarlos y en ambos casos el gas que se considera y se estima es el metano. Aparte de la sección de animal está las fuentes agregadas y fuentes no CO2 que vienen de la tierra. En la primera parte encontramos todo lo que es lo relativo a quemas tanto de tierras cultivadas como de pastizales y en ambos casos tenemos dos gases el metano y el oxenitroso y aquí también en esa misma categoría encontramos el encarado de aplicación de enmiendas cal y dolomita que es en este caso CO2 y dentro de esta misma categoría de fuentes no CO2 de la tierra tenemos emisiones de el oxenitroso y en el caso del cultivo de arroz aparecen dos gases uno el metano que proviene de cuando el sistema de producción es anegado y en el caso del secano pues es el oxenitroso sin más entonces mostramos la primera lámina con el resultado de metano entérico los datos están en gigagramos y un gigagramo corresponde a mil toneladas entonces estos valores que aparecen acá los multiplicamos por mil y los convertimos a toneladas en este caso tenemos a todas las especies que a los cuales corresponde y que generan metano entérico y para este caso particular este o perdón vemos que la mayor emisión se produce en en los bovinos resultado por supuesto por la población que tenemos el número de cabezas que conforman el acto nacional y el 97% de toda la emisión del metano entérico proviene de de los vacunas los caballos también no dejan ser importantes son de poca magnitud en función de la de la población pero al final todo suma y tenemos un total acá expresado en gigagramos de metano la tendencia en el tiempo ya bajo la misma metodología está lo que muestra esta figura acá tenemos gigagramos de metano y esta es lo que ha venido sucediendo en el tiempo esta primera caída que se da acá en la década de los noventas es el resultado de la reducción del acto nacional que se dio en ese momento seguido por un periodo de estabilidad y luego oscilaciones en el tiempo también resultado de condiciones de mercado y últimamente pues que el acto nacional se ha venido recuperando de una forma sostenida y eso pues nos muestra la emisión en el tiempo con respecto a la metano discreta es mucho menor obviamente la magnitud es mucho más baja que si la comparáramos con el de metano entérico y aquí aparecen ya dos especies con magnitudes relativamente similares a las que encontramos en el ganado vacuno vemos a los cerdos y los caballos mucho está dado por el factor de emisión en este caso para las excretas se utiliza el factor de emisión que el IPCC sugiere y pues bueno estos son los datos que se obtienen pero vean que ya la magnitud de estas dos especies es muy comparable con la de los vacunos en este caso la tendencia en el tiempo y yo hago una llamada aquí en términos de escala que el máximo es tres pero en realidad andamos alrededor de menos de dos gigas en el tiempo muestra la tendencia que está gobernada por la población por la población bovina con menos oscilaciones puesto que y ustedes vieron que hay otras especies que contribuyen también a la emisión de las excretas y eso hace que los cambios no sean tan marcados como en el metano entérico en cuanto al óxido nitroso que viene de las excretas y acá tenemos las fuentes diferentes especies animal con magnitudes relativamente bajas vemos que en la sumatoria es este medio giga es bastante bastante bajo y para los que se estén preguntando en este momento qué pasa con los bovinos perdón con los bovinos porque si ellos hacen recirculación de nitrógeno en la orina bueno es parte del trabajo que se ha venido realizando donde se han hemos realizado determinaciones de emisión de óxido nitroso en pasturas y en las pasturas no hemos discriminado por la por la ubicación de las óleas que al final no sabemos porque entramos a una pastura ponemos las cámaras y discriminamos la parte de las excretas óleas que es muy fácil encontrarlas y entonces se asume que el resultado de la emisión de las pasturas incluye lo correspondiente a la excreción vía orina y acá como pueden ver los caballos tienen el efecto mayor en este sentido de emisores la tendencia es clara a pesar de que la magnitud a pesar de que la magnitud es baja la tendencia es clara y eso es producto del incremento poblacional los búfalos las ovejas las cabras los ceros todos han ido incrementándose en el tiempo y en consecuencia la cantidad que se deriva de las excretas pues también se incrementa realmente en términos reales es muy poco si esto es un factor de escala y lo vamos a ver en otras figuras es un factor de escala porque si la escala fuera mayor esto sería una línea recta y muy pegadita aquí a cero con respecto a las quemas tenemos en este caso para metano la biomasa proveniente de cultivos y los pastizales vemos que en caso de las pasturas es muy poco y que esto está básicamente dirigido o este magnificado por los cultivos repito la magnitud no es mucha pero en este caso corresponde a los cultivos la mayor proporción de la emisión en términos de lo que se ha observado en el tiempo es muy fluctuante es muy fluctuante porque las quemas dependen de diferentes factores por ejemplo un año un año niño con sequía las quemas tienden a ser mayores algunas accidentales otras eventualmente provocadas pero son mayores durante años secos que durante años niñas que llueve más fluctuaciones en las áreas de cultivo que se quema fluctuaciones de ese tipo son las que al final nos muestran esta variación en el tiempo que nuevamente está muy influenciada por un factor de escala pero en todo caso la magnitud es relativamente baja estamos hablando que los mayores valores andan alrededor de un giga con respecto al óxido nitroso que se deriva de las quemas de la parte tanto agrícola como de pastizales es la misma tendencia la mayoritaria se encuentra acá en las tierras de cultivos con magnitudes relativamente bajas lo cual podemos ver aquí en el tiempo nuevamente vean acá el valor máximo es .1 giga entonces hemos tenido que hacer este juego en escala para mostrar un poco la variación del tiempo aunque en realidad los valores si se quiere cambian muy poco en el tiempo con respecto a las enmiendas de suelo la tendencia es clara es el producto de la aplicación de cal de la aplicación de dolomita y se ha venido incrementando en el tiempo a pesar de que no se aplica en las dosis que deberían de aplicarse para lograr un mejor la mejor condición de suelo controlando la acidez y favoreciendo el desarrollo radicular de las plantas llámese pasturas o llámese cualquier tipo de cultivo pero se ha venido incrementando no tan significativamente pero si ha habido una tendencia al incremento en el tiempo con respecto al óxido nitroso que se deriva tanto del sector agrícola como el sector pecuario acá vemos los valores hay algunas actividades por ejemplo café en donde se ubica tanto con sombra o sin sombra que de manera individual y algunas otras agrupadas aquí encontramos mango naranja el mamón chino y otros por esa razón este valor es relativamente alto y comparable a algunos pero hay diferentes cultivos entonces si los segregáramos este valor de manera individual estos valores pues obviamente serían mucho menores en granos básicos tenemos el arroz el frijol el maíz y aún así vean lo que agrupados este en términos de óxido nitroso este es relativamente bajo y así tenemos este por ejemplo aquí en otros tenemos las raíces y tubérculos las ornamentales este tipo de cultivos este que realmente contribuyen poco acá hay algunos cultivos que tienen mayores emisiones están muy dados particularmente por por el área que está bajo ese cultivo no es que sean emisores muy fuertes en términos de unidad de área al contrario pueden ser relativamente normales o comparables con cualquiera otro pero el área total cubierta por la actividad es lo que hace que al final el valor sea grande en todo caso estamos hablando un poquito más de un giga para la parte agrícola en el caso de de las pasturas se ha dividido en dos categorías básicamente bueno especificamos brachiarios porque hay un área importante cubierto por este género de diferentes especies y otras mejoradas como estrellas que también no dejan de ser importantes y en el caso de las naturales pues obviamente está la pastura natural y algunas naturalizadas pastos mejorados que en un momento debido a mal manejo o que son muy viejos ya es una mezcla donde predomina el pasto natural y en consecuencia los clasificamos dentro de esta categoría en todo caso para cada uno tenemos valores mayores en el caso de los mejorados por el área que cubren esto totaliza menos de una de un giga y aquí quiero hacer una llamada interesante porque no podemos hacer una comparación de que anda realmente similar los valores de emisión aquí considerar que el área de bajo pasturas es como tres veces el área de cultivos entonces habría que ponderar estos valores para hacer una valoración más real de la emisión por unidad de área en todo caso tenemos para todo el sector alrededor de poco menos de dos gigagramos de óxido nitroso en términos de lo que ha sido la historia de la emisión de este gas muestra una reducción importante en el tiempo aquí hay producto de que muchos pastos dejaron de dedicarse a la actividad y pues eso contribuyó pero últimamente a pesar de que ya eso dejó de suceder vemos que el óxido nitroso tiene una tendencia a la baja en el tiempo con respecto a la rosa negado y el metano que se genera de esta actividad para el 2017 fueron alrededor de 10.4 o gigagramos de este gas y la actividad muestra en el tiempo y oscilaciones importantes producto de variaciones en el área sembrada entonces han habido épocas de mayor proporción o mayor cantidad de área sembrada y años donde las áreas se redujeron sustancialmente y tendencia que en los últimos años parece que ha venido descendiendo y pues hay que ver digamos la última información para ver tendencia en el tiempo pero ha habido una oscilación importante producto de las variaciones en el área cultivada este es numéricamente todo el resultado de este proceso para el 2017 de acuerdo a la fuente y aquí por categoría tal como lo estipula y está definido en las guías metodológicas por el IPCC en este caso ya transformado el gas a CO2 equivalente acordándonos que en el caso del metano el valor de metano se multiplica por 21 y se obtiene el CO2 equivalente y en el caso del óxido nitroso se está utilizando un factor de conversión de 310 entonces en estos casos ya todo está uniformizado está puesto bajo la misma norma y en este caso vemos la mayor cantidad proviene de la fermentación entérica la emisión de óxido nitroso se convierte en la segunda fuente y hay otras actividades como fuentes como la parte de excretas y el cultivo de arroz que también muestran emisiones importantes acá vemos cómo se ha movido la aguja en el tiempo en términos de tendencia en el caso de la ganadería de 90 bueno aquí todas las las flechas verdes indican reducciones las rojas incrementos y las que son amarillas o anaranjadas tienden muestran una tendencia de estabilidad entonces en el caso y mirando desde el 90 hasta el 2017 la ganadería en términos globales ha presentado una reducción muy muy significativa en la parte de óxido nitroso las excretas son las que se han incrementado ya vimos las razones por qué pasa esto las quemas sea de cultivo sea de pastos en términos globales las quemas se han venido incrementando en el tiempo aunque en los últimos años parece que las reducciones son muy muy interesantes y muestran reducciones importantes la aplicación de enmiendas lo vimos claramente como la tendencia es al incremento en el tiempo y el óxido nitroso a una reducción muy 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 fuerte el cultivo de arroz es relativamente estable el incremento observado es de 3% y es muy variable y depende del área del área cultivada y como se mostró en la figura con reducciones debido a el área que se traduce en menores emisiones en términos globales el sector tiene un comportamiento muy muy importante prácticamente ha reducido las emisiones 21% del 90 al 2017 con una estabilidad interesante en los últimos años ahora cómo se mide todo ese tamal en términos de importancia relativa vemos como mostramos en el cuadro anterior del resultado para el 17 que la fermentación entérica es la principal fuente y que en segundo lugar casi 20% entonces corresponde al óxido nitroso con valores muy parecidos está el arroz y la parte de las excretas con estas cuatro fuentes agrupadas tenemos más de 90% de la emisión entonces miramos dónde podemos poner los ojos y ver dónde podríamos actuar para tratar de volver aún mucho más eficiente el sistema productivo y reducir las emisiones este es el comportamiento global de todo el sector desde el 90 hasta el 17 entonces aquí están en gigagramos en equivalentes de CO2 y vemos que hay una reducción importante y lo vimos en el cuadro de tendencia pero aquí queda muy muy claramente establecido que ha habido una reducción muy importante y esto hay que remarcarlo porque se ha seguido produciendo se ha seguido generando empleo se ha seguido activando la economía nacional pero de una forma mucho más fuerte por decirlo de alguna forma puesto que en términos globales en estos años en este periodo analizado ha habido una reducción muy muy significativa de las emisiones ahora cómo se comporta el sector con respecto a los otros sectores que se incluyen dentro del inventario bueno el inventario y de acuerdo a la metodología del IPCC incluye el sector de energía el sector de energía donde está todo lo que es combustibles se adice el gasolina el gas natural cualquier tipo de energía y otros están acá luego está los los procesos industriales conocidos en el ARGOT como APO acá muestro solamente el sector agrícola no está el sector folio que es el sector forestal y el sector residuos entonces veamos qué ha pasado con cada uno de estos sectores vamos a empezar en orden de acuerdo a como aparecen acá entonces veamos el sector de energía el sector de energía ha duplicado y sigue creciendo y probablemente seguir la tendencia para el 2021 podríamos hablar de la sociedad que ha este duplicado dos veces esto es un crecimiento de 176% al 2017 y quizás si se llegue si la tendencia continúa en este sentido en el 2021 podríamos estar hablando de un crecimiento de 200% relativo al observado en 1990 en el caso del sector industrial también ha crecido 157% o sea más doblado una vez y medio el valor inicial este del primer del primer inventario o sea son son crecimientos realmente importantes y en el caso de los residuos vamos a dejar agricultura para más adelante en el caso de los residuos ha más que duplicado el valor este del 90% el 1% significa un crecimiento de 100% o sea más que duplicado el valor inicial y en el caso del total sin folo este casi duplica este las emisiones a nivel nacional pero como vimos hace un instante la agricultura el sector agrícola que incluye el ganadero es el único sector que ha mostrado una tendencia decreciente con un valor muy significativo o sea este es muy interesante ver que mientras los demás suben este el sector ha venido este haciendo haciendo su tarea y reduciendo de una u otra forma las emisiones este que se producen y esto aquí estamos hablando de valores reales no estamos hablando de términos relativos términos relativos de la comparación de este con este pero en términos de valores reales se ha reducido la cantidad emitida ahora cuando incluimos el el sector forestal y esta es la misma curva del sector agrícola que ya le mostraban en la figura anterior el sector forestal muestra esta tendencia en el tiempo donde fue después de los procesos de deforestación que se dieron más inicialmente hasta llegar a ser un sector que muestra una captura neta de carbono en los últimos años y en consecuencia eso tiene un efecto importante en los valores de emisión a nivel nacional aquí mostramos sin este sin follow y aquí con follow hay una diferencia interesante acá este donde el neto es más bajo que este que con que sin follow por precisamente por esta comportamiento del sector sin embargo este hay que considerar y sería interesante este tener una una acotación en este sentido ¿cuánto de el sector forestal está ubicado en el sector agrícola? ¿cuánto de de esta cobertura arbórea que tenemos acá y que muestra que ser ser un sector que tiene una importancia muy alta en la fijación corresponde y realmente está ubicada dentro de las fincas agropecuarias? Si asumiéramos este para el 2017 por ejemplo que el en este caso las emisiones del sector agrícola corresponden a esta magnitud y le restamos la fijación que está ocurriendo en el sector follow entonces ustedes pueden hacer la aritmética muy sencilla y se darán cuenta del resultado que podría estar obteniendo el sector claro que esto hay que afinar el lápiz hay que revisarlo para ver si efectivamente cómo corresponden esas áreas pero es algo que debemos como sector tener en mente y poder ir trabajando eso y así más adelante para finalizar es es importante todo este tipo de información porque se puede manejar de de diversas formas se puede manejar para diferentes situaciones incluyendo por supuesto la la mejora de de los datos la mejora de los datos de actividad o sea de las estadísticas de la disponibilidad de ese tipo de información la mejora en factores de emisión que podamos tener más y mejores factores de emisión para cada una y de las principales sobre todo de las principales fuentes de emisión pero que también para todo esto ocupamos apoyo se ocupa apoyo tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico del sector privado del sector académico del sector público para hacer toda una estrategia de manera de manera de una forma responsable el sector agropecuario mejore y continúe en esta labor y pueda tener más y mejores datos y lo más importante que los utilicemos se pueden utilizar repito de muchas formas desde dar seguimiento a actividades por ejemplo hemos visto el comportamiento a través del tiempo nos permite priorizar y hay una serie de aspectos aquí listé algunos no necesariamente son todos pero es muy importante entonces esta información y lo más importante saquémosle provecho utilicémosla y vamos adelante con esto yo con esto de esta manera doy por finalizada mi presentación y les agradezco la atención que han podido proporcionar muchas gracias perfecto Johnny muchísimas gracias agradecemos por la información y por por los datos los datos presentados y continuando con con el programa que teníamos para la actividad el día de hoy le voy a dar la palabra al ingeniero Mauricio Chacón de la oficina de acción climática del ministerio de agricultura y ganadería él va a estar a cargo de la moderación del panel de expertos que tenemos para el día de hoy adelante Mauricio por favor gracias gracias Oscar muchas gracias Johnny por la por la entrega bueno como como dice como dijo Vinicio de Moraes la vida es el arte del encuentro a pesar de tanto desencuentro entonces creo que primero nos alegra mucho propiciar este encuentro como ministerio de agricultura y como INTA organizadores de la actividad y como parte de este encuentro quisiéramos como presentar quienes somos los que estamos por acá propiciando este este hermoso encuentro la verdad primero tenemos alrededor de 64 64 personas asistiendo de perfiles variados tenemos extensionistas prácticamente del ministerio de todo el país funcionarios investigadores del INTA también de todo el país y de nivel central de la academia CATIE Universidad de Costa Rica consultores privados tenemos muy bien representado el sector privado también instituciones importantísimas para nosotros como Mideplan como el INEC como el IMN en fin es un un encuentro que nos llena de satisfacción porque nos dice que que este tema ha pasado de ser un tema de la ciencia y la academia y los informes a un tema de la práctica del ejercicio y la visión colectiva país y eso nos llena de muchísima satisfacción en frente de este grupo de 64 personas que tenemos acá tenemos un panel constituido de manera intencionada por la señora Tania López el señor Serifa Barca y el señor Marco Chávez ¿por qué intencionada? porque precisamente lo que queríamos cuando planificamos la actividad era generar una un análisis desde diferentes perspectivas de esa información científica que significa un inventario de gases doña Tania López muchos de ustedes la conocen para quienes no la conocen ella es ingeniero agrónoma tiene especialidad en economía agrícola y en relaciones internacionales actualmente es la directora ejecutiva de la oficina nacional de semillas y antes cuando tuve la oportunidad de ser viceministra de agricultura pues fue pionera en el tema de impulso a una política agropecuaria con enfoque climático desde su gestión también se impulsaron las primeras damas agropecuarias del país y las primeras damas agropecuarias del mundo que fueron las de café y la de ganadería eso es parte de su de su currículo y esperamos aparte la visión que nos pueda compartir en el análisis de los datos entregados por por Johnny tenemos en el panel también a don Sergio Abarca yo creo que conocido por muchísimos de ustedes Sergio es investigador científico en temas de cambio climático junto con Johnny Montenegro probablemente pioneros en el tema junto con algunos investigadores también de otras instituciones como CATIE Sergio es persona de visión aguda con gran capacidad de análisis y sobre todo con mucha capacidad para llevar la información científica a la práctica y hacer esa conexión importantísima entre la ciencia la extensión y la práctica esperamos que don Sergio con su experiencia su visión y su agudeza pues pueda también aportarnos en este análisis y finalmente tendremos la participación de don Marco Chávez don Marco Chávez además de ser un herediano de corazón verdad como probablemente lo diga por ahí en algún momento porque siempre se le sale don Marco Chávez es un profesional de muchísima experiencia estuvo trabajando por no sé cerca de 30 o 40 años en en el sector de caña consolidó toda su carrera profesional ahí con importantes aportes en materia en general de agricultura de de prácticas agronómicas pero también con muchísima experiencia en temas de cambio climático esperamos que don Marco nos pueda aportar su visión desde la experiencia en el sector privado esas tres visiones en conjuntas en conjunto esperamos puedan ofrecerles a ustedes un análisis de diferentes ópticas y podamos de alguna forma pues propiciar luego una reacción importante de ustedes como como público meta en este día vamos a empezar entonces con don Sergio Abarca don Sergio tal vez si si nos enciende por ahí la cámara para que yo creo que todos lo conocen pero para que quienes no lo lo tienen en el radar verdad lo lo tienen muchas gracias a Sergio Sergio además de de ser una persona con mucho conocimiento es una persona con muchísima disponibilidad fíjense que está don Sergio en sus en sus vacaciones verdad y a pesar de estar en vacaciones pues ha sacado el tiempo desde desde el hotel donde está para para compartirnos Sergio a ver con su con su agudeza y su capacidad de análisis y su experiencia en el tema cuando nosotros observamos el inventario del sector podemos identificar por un lado tendencias verdad hay una tendencia en el sector agropecuario de mantener sus de mantener o reducir sus emisiones sin considerar el secuestro de carbono vemos el comportamiento diferente que además tiene el sector agropecuario con respecto a otros sectores de la de la economía que no pueden mitigar sus emisiones como si lo podemos y lo estamos haciendo nosotros y vemos pues que el inventario es una excelente oportunidad de decirle a la sociedad y al mundo cómo es que se comporta nuestro sector cómo hace las cosas y lo que hace bien cómo se refleja entonces don Sergio aquí la pregunta un poco es o la primera pregunta para darle a usted sus 15 minutos para que desarrolle su visión completa del tema una pregunta nada más como para para abrir el tema es ciertamente el inventario ha mejorado muchísimo con respecto a otros pero aún quisiéramos que mejore más cómo podríamos nosotros como gobierno como academia como sector privado contribuir a que este inventario sea cada vez menos cuestionable más preciso y que sus datos sean cada vez más útiles para defender una propuesta de desarrollo que está impulsando el sector agropecuario nuestro adelante don Sergio y gracias bueno Mauricio muchas gracias este bueno para mí el inventario es excelente el recálculo para mí era necesario y se dio este eso muestra que el inventario ya está muy maduro son datos que se acercan mucho a la realidad pero como bien dice usted aún falta acercarlo todo lo posible esto del acercamiento a la realidad es siempre infinito verdad siempre se puede hacer algo más este y bueno es en ese sentido que que usted dirige la pregunta para mí es 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 importante ver algunos asuntos más macro primero como este como bien lo dijo Johnny ya en la excelente presentación que nos dio es que hay que afinar la punta del lápiz en algunos en algunas cuestiones pero ya es afinar la punta del lápiz ya no es hacerle punta al lápiz son dos cosas muy diferentes estamos ya en un proceso de afinamiento de detalles de para mejorar pero este son detalles yo voy a contestar de esta forma en carácter general bueno alimentario en la parte agro pues es muy importante algo que yo diría y los que me conocen saben que hablo así que hay que cacarear es que el sector agro como Johnny lo presentó ahí en una filmina redujo el veintisiete por ciento de las emisiones entre mil novecientos noventa y mil el dos mil diecisiete este en el recálculo con el recálculo antes no podíamos hacer esas comparaciones tal vez la gente nueva en este tema no conoce la trayectoria pero el el instituto meteorológico y todas las instituciones que apoyan esto el INTA el MAC han hecho un esfuerzo enorme antes cada inventario era con una metodología diferente y entonces no podíamos comparar hoy podemos comparar y yo más bien eso lo veo como un atributo tremendo a este inventario y a los que siguen porque ahora vamos a poder seguir con una línea este y no sólo que hace el recálculo y lo deja ahí no es que hace las tendencias verdad que también ahora se pueden continuar entonces yo lo veo en la parte del recálculo como algo excelente en la parte del del sector agro que ha hecho la tarea diría yo y la ha hecho muy bien hemos reducido un 27% de las emisiones en 27 años este bueno ahí hay un sector por supuesto el sector ganadero que es el que ha hecho posible que eso suceda este y y especialmente el sector de carne que que era como el en los años antes del 90 era el deforestador el destructor en cierta forma se veía así por la parte más ambiental pero no era cierto porque al final si no habían caminos para sacar la cosecha o era muy difícil llegar a un sitio este y mantener la propiedad pues y el mismo estado financiaba este la propiedad de tierras pues eso era lo que había entonces para mí ese sector ha mostrado que eso que ellos no fueron producto de la forestación fue el desarrollo yo mismo del país y ellos solo fueron un medio en eso verdad después de deforestado entonces pero es que este sector la reducción es de un 29% o sea es muy proporcionalmente ya tomando solo el sector es más grande que la del sector agro como un todo por eso digo que este sector es el que ha hecho pues prácticamente el esfuerzo y ahí carne el sector cárnico es el que ha hecho el mayor esfuerzo ha reducido un 45% las 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 emisiones entre el 90 y este el 2017 entonces eso es muy muy importante por y aquí para sacar para terminar con el sector ganadero es muy importante esto porque seguimos produciendo más leche seguimos produciendo más carne eso lo dijo Johnny bueno desde el año 90 no hemos dejado de subir todos los años en producción de leche y en el año bueno 20 21 hemos tenido las mayores exportaciones de carne históricas en Costa Rica que seguramente este se van a reflejar pronto en los siguientes inventarios y bueno eso es algo que yo pienso que está muy bien y eso es para para ir viendo la parte buena hay algo muy bueno en el inventario pero que hay que mejorar es el tema del combustible biomásico resulta que ahora hay un se pueden ver los ítems de combustión de combustibles biogénicos aquí hay que hacer en el inventario si ustedes lo ven eso está en otra sección y precisamente es algo de lo que decía Johnny y Mauricio hace un rato este bueno que es que es el combustible biogénico bueno es el bagazo de caña por ejemplo este son la leña de los cafetales cuando se podan este esa eso ese combustible biogénico es biogénico no es fósil ese es de un ciclo biogeoquímico ese nació una planta la cortamos la quemamos pero están haciendo otra vez allá el otro rebrote de la poda del café o este o el otro rebrote de la soca de la caña para el siguiente año verdad y entonces estamos en un ciclo de bueno de un año de tres años de cuatro años entre el momento que se quema y el momento que se vuelve a tener en biomasa ese 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 no calienta el planeta pero lo tenemos en otro sector entonces ahí bueno yo siento que es un chalape lo tienen que poner en el sector energía de acuerdo a la estructura de los inventarios a nivel mundial pero nosotros debemos de empezar a ver cuánto de ese combustible geogénico también es producto del sector agropecuario porque esa es otra contribución y principalmente ahora que vienen los los namas como caña que pues va a usar mucho ese tipo de combustible geogénico este un poco decir que algo de lo que hay que investigar es tener claro cuánto es la participación del combustible fósil en la producción agropecuaria yo lo entiendo de acuerdo al inventario que es extremadamente baja en el sector agropecuario o sea nosotros no producimos a base de petróleo no tenemos cosechadoras en una faja maicera este no tenemos áreas enormes donde todo se mueve a base de combustible y donde si no hay combustible no hay producción al contrario aquí son los bueyes aquí es la asada aquí es por el por el tipo de topografía que tenemos este es imposible mecanizar muy fuertemente solo hay algunas áreas pocas este y en pocos cultivos donde se puede hacer entonces la contribución a la producción agropecuaria del combustible fósil que es el que verdaderamente calienta al planeta es extremadamente baja yo diría alrededor de menos de un 5% un 3% de todo lo que compone la emisión de gases de efecto invernadero del sector agro eso también hay que hacerlo yo lo que siento es que es un trabajo más nuestro más de de los sectores que estamos en esto verdad porque yo pienso que el alimentario pues en estructura está muy buena y se pueden empezar a extraer esos datos es como irle sacando el jugo a esos datos este el otro tema que yo veo importante es por ejemplo la la emisión evitada este es un tema que del que nadie casi habla pero vamos a tener que hacer estudios de cuánto hemos construido en no emitir hay un caso yo lo saqué así muy rápidamente ahora para efectos de esta reunión pero por ejemplo podemos sacar de acuerdo a la estadística de la cámara de producción de leche y los datos del IMN y lo hago para que estas relaciones son las que hay que hacer todo el mundo las universidades el MAC las instituciones de investigación y otro tipo de instituciones en 1990 de acuerdo a los datos que presentó Johnny y a los datos de producción de leche de la cámara emitíamos 67 gramos de metano por litro de leche producida y producíamos menos de la mitad de lo que se produce hoy de leche también ¿verdad? hoy estamos produciendo 23 gramos de metano por litro de leche incluyendo que la mitad de la emisión del doble propósito se la ponemos a leche pero si sacamos solo el sector leche especializado andamos en menos de 18 gramos de metano por litro de leche lo cual es excelente es igual a lo que tiene Holanda a lo que tiene Estados Unidos entonces vemos que el haber tenido tecnología fue muy bueno y que entonces tenemos una gran cantidad de metano no emitido que ya no calienta el planeta para producir no solo lo mismo es que eso lo bueno es para producir dos y media veces más entonces estas relaciones ahora nos quedan a nosotros este gracias a este informe del en el sentido de que vamos a tener que empezar a trabajar mucho en esto porque lo que hemos hecho es algo muy bueno entonces tenemos que la no emisión por ejemplo solo ese caso de leche pero habrá que hacerlo en arroz habrá que hacerlo en caña habrá que hacerlo en ganado de carne habrá que hacerlo en cada una de los rubros este es algo que vamos a tener que carcarear porque en no emisión es muy importante porque nosotros somos productores de otros gases diferentes al CO2 como es el metano y el óxido que tienen potenciales de calentamiento global muy altos entonces la no emisión implica un gran logro pero hay que dimensionarlo y ahora tenemos insumos para trabajar bueno y para ir terminando pues hay que ponerle atención a otros rubros como son los monogástricos que veo que la tendencia aunque es muy estable en la emisión de metano propiamente pero cuando ya usted la desgrana un poquito ve que donde está subiendo es en la parte de discretas y se le puede subir mucho porque el alimentario permite ahora hasta llegar a este nivel al incremento de animales monogástricos que hasta ahora no estaban en el foco de atención de Nama porque pues no era la prioridad pero ahora empieza a ver que si es una prioridad y un tema es que los caballos bueno todo el mundo quiere un caballo para ir al tope comienzan a ser importantes en el tema del betano entérico aunque aunque antes no lo veíamos así verdad este y bueno como bien dijo Johnny él se refiere un poco a que a ver un poco más lo de los árboles yo pienso que ese es otro campo de estudio que seguimos que seguimos ahí que vamos a tener que hacer es en el tema de cuánto de esos ecosistemas boscosos y cuánto de esas coberturas arbóreas y aquí estoy referiendo al ecosistema boscoso que es el bosque como ecosistema y a las coberturas boscosas hay en las fincas de los productores Johnny lo mencionó bastante bien bueno y aquí un poco más es saber cuánto de esos sistemas son silvopastoriles y agroforestales que constituyen esa cobertura boscosa que también otros estudios muestran que es muy alta en Costa Rica entonces es la combinación de los árboles con la producción lo que realmente ha hecho la cobertura boscosa en Costa Rica son los productores que dejaron la parte de bosque esto pensando en que la la mayoría de los territorios que no son parques nacionales son propiedad privada y son los que han crecido en biomasa arbórea entonces son los mismos finqueros los que han hecho posible esto de tener un un país lleno de árboles y bueno eso es que también para los agricultores los que me están oyendo debemos de ver que la finca tiene varias coberturas de suelo y una de las coberturas dos coberturas que antes no vimos es la cobertura boscosa y la cobertura arbórea de la finca este eso antes veíamos la cobertura de cultivos la cobertura de ganado y la cobertura de charral por decir algo eso ha cambiado ahora a una cobertura de producción agropecuaria a una cobertura agroforestal o silopastoril y a una cobertura de bosque o crecimiento secundario o proceso sucesional bueno y el otro tema es que las quemas en los últimos años ahí Johnny lo mencionó han bajado en pasturas no sé si se lo vieron ahí en la curva de tendencias que presentó Johnny bueno eso a qué se habrá que hacer más estudios para ver si es cierto que es en base a los pastos mejorados que estamos usando ahora que duran más tiempo verdes en verano y que no son tan combustibles como era el jaragua por ejemplo hace muchos años entonces hay que ver también cuánto de eso está contribuyendo a que hayan menos quemas en pasturas establecidas y bueno prácticamente es decir que bueno nos falta mucho en el tema de remociones Johnny también lo nombró dijo lastimosamente nos falta carbono en suelos que es un tema sensible porque con carbono en suelos si si logramos que haya un aumento o al menos no reducción de carbono en suelo en las explotaciones agropecuarias pues prácticamente sería un gran paso que contribuiría a decir que prácticamente la agricultura nuestra es totalmente sostenible entonces básicamente eso en lo que hay que afinar fuera del 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 sector agro pero porque nos conviene al sector agro es en residuos resulta que yo pienso que residuos en metano es una gran fuente de metano es la segunda más importante después del sector agro este posiblemente vaya a desplazar al sector agro en el tiempo y vaya a ser la emisión más importante después de energía en el corto plazo en algunos años este porque es está creciendo muy fuertemente y es en metano verdad es un gas que pesa mucho 21 veces más calorífico y este porque digo yo eso porque falta nos parece que el inventario es muy bueno en eso pero ahí falta ver cuántos son los botaderos de basura clandestinos cuántos en qué sitios pasa la recolección de basura y en cuántos no para hacer para ver si hay un problema de representatividad en el caso de la recolección de desechos sólidos y en el caso de las aguas hervidas pues todo lo que hace en los sitios donde no hay cloaca donde no hay vertido vertido de aguas de aguas este domésticas que que comienzan a ser emisiones furtivas que no se cuantifican porque son muy difíciles de hacerlo pero que hay que empezar a estimarlas este porque seguramente si las estimamos ya el sector agropecuario pasará al tercer lugar este emisión aquí entre más bajo es mejor verdad todo el mundo quiere ser como como marco que esté en primer lugar heredia verdad pero aquí más bien es a la inversa aquí entre más abajo estemos mejor verdad entonces ahí ese sería un caso muy importante y yo creo que ahora residuos compite con agricultura hace en el 90 no pasaba esto verdad este y bueno eso es un logro para nosotros más o menos eso es lo que yo tengo después cualquier pregunta si yo puedo con mucho gusto muchas gracias Sergio muy probablemente vamos a regresar a usted así es que no se nos no se nos vaya todavía a la playa espérenos un ratito que a que la gente reaccione yo quisiera tal vez rescatar un elemento don Sergio porque creo que vale mucho esa apreciación que usted dice con respecto a la utilidad de los inventarios a efecto de generar estudios investigación complementaria que consolide el esquema de desarrollo que está llevando al sector agropecuario vimos en el inventario que tenemos menos emisiones sabemos por los datos del INE que tenemos menos área dedicada a la agricultura y a la ganadería sabemos por los inventarios forestales que la cobertura forestal del país sube sabemos por Banco Central que el el valor de la producción agropecuaria se ha duplicado en los últimos 20-30 años el valor actualizado lo que nos dice es que estamos en un esquema de descarbonización del sector agropecuario desde hace bastante tiempo y que este inventario perfectamente nos puede ayudar a clarificar que en efecto nuestra agricultura es nuestro sector es un sector que apunta al desacople de esas curvas entonces creo que subrayo esto porque usted lo citó yo creo que es un tema de investigación muchas veces nos centramos en investigaciones completamente aplicadas a la finca a lo agronómico en este caso aplicadas a mejorar a los inventarios y a veces también hacen falta estudios que nos generen la evidencia científica de que el sector nuestro está en un proceso de descarbonización entonces yo lo subrayo porque creo que es un elemento que usted aportó tal vez no en forma tan explícita pero usted lo citó y estos estudios de alguna forma pues también le sirven al país no solamente a posicionar la agricultura en los mercados sino que también le sirven a los desarrolladores de políticas para sustentar con datos el desarrollo de políticas innovadoras muchísimas gracias don Sergio por su análisis y su intervención vamos a pedirle a don Marco que tal vez encienda su su camarita esperemos que no tenga ahí un uniforme de heredia al fondo una bandera no, no la tiene que bien no queremos hablar de de fútbol ni traer el tema ¿verdad? Don Marco a ver eh 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 el el sector eh privado ve el inventario como una medición de eficiencia eh tenemos eh como lo vimos una tendencia de disminución que indica que el sector es cada vez más eficiente en términos de de emisiones que de alguna forma es una una medición una de las formas de medir la eficiencia del sector eh hay eh evidencia eh en cadenas de valor como ganadería y café que han estado implementando NAMAS desde hace tiempo tenemos en este momento un proceso también eh similar de desarrollo de NAMAS en el sector caña que usted conoce muy muy bien porque es parte como consultor eh y como como parte del sector caña igual trabajamos en arroz y musasias ahora eh como lo dijo también don Sergio y Johnny hay una necesidad de de hacer visibles estos esfuerzos en los inventarios de emisiones los esfuerzos de mitigación entendemos también que no es solamente un tema de mitigación el que interesa al sector privado y por eso queremos su visión es un tema también de adaptación y de eficiencia económica entonces por eso eh queremos eh como llevar a la práctica el tema del inventario y los datos generados ahí eh sobre el criterio de cuál podría ser el criterio suyo como representante y y profesional del sector privado en cuanto al conjunto de medidas sobre las medidas agronómicas sobre las cuales en general eh el sector debería y la academia y todos deberíamos enfocar más el esfuerzo qué conjunto de prácticas o qué eh componentes del sistema de producción deberían ser los que abordemos con más prioridad con más esfuerzo eh no solamente pensando en temas de mitigación sino en temas de adaptación al cambio climático eh pensando en que las medidas que sugieren las NAMAS tampoco son camisas de fuerza sabemos que los compañeros que están en las agencias de extensión puedan impulsar otras tecnologías que también favorecen la mitigación adaptación pero en general tenemos un conjunto de de medidas eh probadas que que favorecen esos procesos de mitigación y favorecen también la adaptación al cambio climático eh sobre qué sobre qué eh tecnologías deberíamos concentrarnos más para asegurarnos más ese desacople entre la curva de emisiones y la curva de eficiencia productiva y rentabilidad de la actividad agropecuaria muchas gracias don Marco tiene 15 minutos para desarrollar esta pregunta y para aplicar todo su conocimiento sobre otras aristas que no tienen relación con la pregunta también adelante don Marco eh muchas gracias y muy buenos días primeramente agradecer al comité organizador de esta importante interesante actividad eh es un placer y un honor estar aquí con los que saben con la gente que indudablemente pues viene haciendo una una labor muy importante para el país y y que se manifiesta ahora yo creo que el generar este inventario nos actualiza y nos revela que el esfuerzo que se ha venido haciendo a nivel de campo ¿verdad? por parte de todo sector público sector privado está rindiendo resultados esto es virtud de que sabemos que los cambios en una materia tan compleja como esta no se dan en corto plazo de manera que la ruta que se lleva creo que es la conveniente y yo siempre he insistido en la necesidad de medir la necesidad de los diagnósticos la necesidad de poder tener variables que nos nos permitan tener certeza en las tomas de decisiones que se tenga un tema tan amplio Mauricio no podemos nosotros desagregarlo de la problemática del sector agropecuario indudablemente ¿verdad? porque aislar el tema ambiental de la producción pues sería iluso también y creo que que sería seguir manteniendo una línea que tal vez por muchos años se mantuvo y lo que ha generado digamos es un divorcio entre los sectores empresariales los sectores ambientales que no ha traído los mejores resultados a mí me parece que eso se ha venido superando entonces el tema es un tema bastante amplio de muchísima cobertura al que hay que reconocerle la prioridad que tiene no hay la menor duda aquí tenemos una convergencia de dos grandes componentes ¿verdad? que son el tema ambiental y el tema productivo indudablemente que las dos tienen una interrelación directa un vínculo una integración que tiene que buscarse en virtud de que tiene la necesidad de caminar de manera junta cuando yo hablo del sector productivo estamos viendo no solamente la parte ambiental no solamente la parte de coeficiencia estamos hablando también de la necesidad de que las medidas que se tomen no vayan en detrimento de los rendimientos ese es un elemento que no puede estar en juego no es negociable la mejora en productividad la mejora en el incremento de los rendimientos agroindustriales es fundamental en cualquier actividad productiva esa es la motivación y es la razón por la cual se hacen los enormes esfuerzos esto implica también bajar costos de manera que es importante que las medidas que se recomienden que se implementen no vayan a generar una carga más al productor y obviamente esto tiene que repercutir también en la calidad esa calidad que actualmente ya hablamos de mercados de bajos insumos hablamos de certificaciones en esta materia y hablamos ya no solamente de agricultura orgánica sino también de productos de bajos de bajas de bajas emisiones entonces los conceptos vienen moviéndose movilizándose hacia nuevas áreas de gestión entonces el desarrollo sostenible en toda su conceptualización teórica tiene que materializarse en estos elementos aquí no podemos deslindar el tema político a mí me parece que es muy importante que los gobiernos de turno le den toda la importancia al SNITA que es el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia y Tecnología el cual lamentablemente no lo han sabido concebir y materializar en lo que la idea general tiene y lo digo como uno que participó en la generación de esta iniciativa a veces se confunde el Sistema Nacional con los PITAS no son lo mismo el Sistema Nacional es un concepto más amplio es un concepto de gobernanza en el cual participan todas las entidades públicos privadas inclusive entes bancarios y de otros por por libre participación sin imposiciones de ningún tipo lo que se busca son establecer afinidades y compartir recursos eso se lleva a los PITAS entonces es muy importante porque los PITAS es una convergencia de esfuerzos público-privados en querer desarrollar iniciativas particulares en áreas muy específicas de la gestión productiva entonces ahí empezamos con algo que es muy importante obviamente esos PITAS tienen que estar con una participación relevante y con el liderazgo del INTA la participación de la academia no la podemos sacar por la relevancia que tienen en el tema investigativo principalmente y obviamente los sectores privados porque al final de cuenta toda la actividad que se desarrolla va en función de mejorar nuestra agricultura y la agricultura se desarrolla en el campo y la hacen los agricultores y ahí es donde se tiene que tener obviamente la convergencia de todos los esfuerzos que se hagan es fundamental la formulación de programas ¿verdad? tanto interdisciplinarios como interinstitucionales solamente con programas integrados podemos desarrollar los esfuerzos y los objetos que se consideren que son necesarios desarrollar la generación de asistencia técnica si no llevamos al campo lo que la investigación genere no tiene ningún sentido siempre es sostenido durante 41 años lo tengo por convencimiento absoluto la investigación y la transferencia y tecnología son parte de un solo proceso investigación sin transferencia y tecnología se queda todo en gavetas y transferencia y tecnología sin investigación no tiene sentido porque al final es girar sobre los mismos problemas de manera que ahí tiene que haber un desarrollo sistemático e integral que induzca y motive a los productores y a los empresarios en general esto es muy importante que lo que se genere no se quede simplemente en una iniciativa muy bonita muy interesante pero que no trasciende a donde tiene que trascender que es a los sistemas productivos y son las finales de cuentas los que van a generar el beneficio ambiental que se busca hay algo que me parece a mí que también es fundamental desarrollar en esto a algunos no les va a gustar lo que digo pero bueno siempre lo he sostenido públicamente me parece que la información climática tiene que socializarse a mí me parece que invito a cualquiera el acceso a la información en tiempo real sobre el abordaje en temas climáticos es muy limitada a mí me parece que nosotros tenemos que mejorar muchísimo en eso y que el sector público disponga para uso de los agricultores de los entes productivos inclusive de urbanísticos o lo que fuera la información climática y no hay que tener que hacer toda una tramitología y pagar altas sumas por información que es generada con recursos públicos a mí es una posición que la tengo algunos no la comparten pero bueno hay que decirla porque la verdad es que hablamos mucho de cambio climático hablamos mucho de clima hablamos mucho de todo pero usted no tiene acceso a la información en forma libre y en forma yo sé y aquí podríamos hablar mucho del tema climático y la necesidad de todo lo que ustedes quieran pero al final de cuentas si queremos inducir un cambio usted tiene que dar las herramientas y los datos climáticos son una de ellas es indispensable este tema el financiamiento verde es fundamental que no nos quedemos solamente resultados de investigación motivación y sugerencias y propuestas sino también que existan recursos recursos como pago de servicios ambientales eso se tiene que mantener y ojalá fortalecer y también se requieren recursos destinados a los sectores productivos ¿por qué razón? porque esto implica infraestructura implica equipos y maquinaria implica la implementación de medidas en campo por ejemplo nosotros hablamos de la necesidad de manejar el rastro manejar los ratos los residuos de cosecha entonces esto implica trituradoras implica equipos para incorporación implica otra serie de equipos y uno pregunta bueno ¿y cómo hace el agricultor con todo eso? a mí me parece que de manera organizada se tiene que que organizar la posibilidad de que los agricultores tengan implementos adecuados de forma favorecida para poder ejecutar las iniciativas que el país pretende ¿por qué? porque estamos hablando de programas país entonces es muy importante el financiamiento desgraciadamente a veces nos quedamos en las medidas técnicas y dejamos y se le dice al agricultor y después se critica que es que eso no se aplique en el campo bueno la gran pregunta es ¿cómo? es que hay que ponerse también en la posición en que están los agricultores hay otro tema que no podemos tampoco desconocer hay que seguir insistiendo nosotros como parte del sector agropecuario que es lo del registro agroquímico es necesario que se haga el esfuerzo y que esta cuestión se libere se adecue y que se permita bajar esa presión que ha venido existiendo que lo que ha generado es un conflicto privado público y que lo que ha creado es una presión de que muchos han aprovechado para atacar a los sectores agropecuarios ¿verdad? de manera que esta es una iniciativa que esperamos que se resuelva se resuelva por la forma que se tiene que resolver por la forma de la legalidad y por la forma de la técnica de manera que a mí me parece que son temas que nosotros no podemos descuidar ahora bien en torno a su pregunta Mauricio aquí podemos dividir el tema valorado en dos grandes ámbitos el ámbito de la investigación y el de la práctica de campo en el tema de la investigación yo no tengo ahí la menor duda de que hay un tema al que yo apuesto muchísimo y lo digo por convicción por conocimiento y porque es lo que la experiencia me ha dejado es el tema genético el tema genético es fundamental en estas materias se tiene que trabajar mucho en materia genética y cuando hablo de materia genética no es simplemente traer un poco variedades y probarlas en el campo estoy hablando de conceptos más sofisticados que van desde el análisis estadístico hasta los conceptos de investigación se tiene que trabajar mucho el concepto de genotipo por ambiente eso inclusive tiene en términos de campo toda una implementación muy especial cuando hablo de genética como siempre lo he dicho cuando yo hablo de investigación en materia genética estamos hablando de bancos de genoclasma también programas de investigación que no tenga bancos de genoclasma en materia genética no estamos hablando de cosas serias entonces el campo genético es un campo que hay que fortalecer llevarlo a los beneficios que se tienen actualmente con los nuevos instrumentos que la ciencia nos ha dado y me parece que se tiene que enfatizar mucho en eso porque lo mejor para usted lograr resiliencia es trabajar en la materia genética es la primera medida es el primer soldado en la línea de juego que se tiene que atender porque usted va a llegar con materiales genéticos debilitados que no tienen rusticidad que no tienen capacidad de adaptación ya estamos mal porque es combatir contra la naturaleza luego tenemos el tema nutricional y ojo hablo de nutrición no estoy hablando de fertilización la nutrición es un concepto integral a veces se confunde fertilizar con nutrir y no es igual usted puede comer pero no nutrir entonces cuando hablo del tema nutricional obviamente que aquí hay dos conceptos en el tema abordado que son fundamentales uno es el tema del nitrógeno específicamente ¿por qué? porque es el que nos está generando el óxido nitroso es el que nos está generando los nitritos el que nos está generando los nitratos que contaminan aguas y es donde se genera el problema y hacer agricultura sin fertilizantes pues es a veces iluso si usted quiere entrar en temas de alta productividad y alta rentabilidad a no ser que esté trabajando en mercados muy particulares en productos muy particulares que lo permitan ¿verdad? entonces el tema de la nutrición se tiene que concentrar básicamente en nitrógeno y en recarbonización del suelo el suelo es lo más importante y yo reitero y si alguien me dice que estoy equivocado que me lo demuestre pero Costa Rica lamentablemente los suelos agrícolas vienen sufriendo desde hace tiempo de manera sistemática un proceso de degradación que es muy grave y a veces eso se trata de contrarrestar aumentando la cantidad de fertilizantes entonces veamos que lo que estamos resolviendo con curas un problema que es más grave todavía aún más a veces se piensa que hacer tecnología en campo es comprar grandes factores comprar equipos sofisticados hablar de agricultura y precisión pero no se están atendiendo los elementos básicos y eso se tiene que desarrollar bajo un concepto de sistema productivo entonces lo que hay que ver es el sistema como tal yo no puedo hablar de cómo reducir la emisión de gases por ejemplo a partir de la quema de combustibles fósiles si yo no mejoro los sistemas de cosecha y transporte por ejemplo entonces en realidad es un proceso no basta con que yo diga compre carros nuevos o dele mantenimiento a los vehículos eso es parte del proceso pero lo que hay que ver es el sistema como tal de manera que ahí es muy importante lo otro es el área biológica ¿verdad? en materia de investigación aquí hay que entrarle muy fuerte Costa Rica es débil en este campo yo lo digo abiertamente somos muy débil en el campo de la microbiología de suelos me parece que aquí se tienen que formar más profesionales abrir programas específicos y trabajar muchísimo que es el tema de la microbiología de suelos que es un área muy específica que tiene que tener un expertise muy especial y con profesionales formados en esas líneas nosotros hablamos mucho a mí me preocupa cuando se habla mucho de los violes se habla abiertamente de los violes si usted ve la parte positiva muy bien pero analice también la parte negativa que eso puede inducir más bien nos puede generar problemas de manera que a mí me parece que aquí tiene que haber un enfoque más amplio de mayor profundidad profesional temática y con un abordaje diferente ahí en biológico se tiene que trabajar mucho en la fijación la fijación es fundamental ¿verdad? sabemos yo puedo hablar por ejemplo en caña existen datos internacionales tuve la oportunidad de conocer los primeros esfuerzos que se hicieron eso lo conocí en Brasil en los primeros estudios que hizo el PENUMA trabajando la fijación biológica en caña de azúcar lo cual es inaudito ya después se demostró que usted puede fijar cerca de 80 kilos de nitrógeno por medio de fijación biológica ahora eso tiene un manejo muy particular ¿verdad? no solamente de la bacteria fijadora sino del manejo que tiene que tener en virtud de que hay que hacer un cambio en el sistema productivo pero hay que fortalecer esas áreas de investigación y algo que es fundamental fundamental y que en el país pese a que tenemos un enorme potencial en materia de políticas no solamente de manejo sino también de investigación no estamos bien que es el manejo de residuos de residuos agroindustriales con potencial de uso en el campo agropecuario estoy hablando de los residuos de cosecha que se generan en la actividad productiva o en la producción en general esto requiere en primera instancia una contabilización de cuánto es lo que estamos generando ¿verdad? es muy importante y también incorporarle valor agregado sea por compostaje o sea por algún tratamiento particular que permita que ese producto pueda ser aplicado al suelo y habilitado para su uso inmediato por ejemplo a veces se habla en caña del uso del bagazo bueno el bagazo tiene contenidos de celulosa y hemicelulosa muy altos cuya meteorización en el suelo mineralización en el suelo es muy lenta ¿verdad? y tiene una relación carbono-nitrógeno que es muy alta lo cual dificulta su empleo pero si tiene en materia de física de suelos un uso importante todo ese tipo de cosas se tienen que valorar entonces los residuos en campo muy importante bien y en última instancia para ir acabando lo que son las prácticas de campo miren hay que trabajar mucho el tema de la labranza y laboreo de los suelos aquí hay que ver mucho el tema de los equipos que se emplean por ejemplo a veces veo uno en zonas donde la capa arable del suelo es muy corta pongo el ejemplo en la zona sur donde usted tiene que usan equipos de arado muy de alta potencia equipos que lo que hacen es más bien sacar el problema que están en el sustrato en la parte interna del sustrato a la parte superficial ahí hay que tener mucho cuidado con el laboreo de los suelos sobre todo en localidades onduladas manejo de suelos compactados manejos en lugares donde hay alta posibilidad de erosión hay que tener mucho cuidado verdad que hay que pensar en labranza mínima labranza cero uso de equipos por ejemplo arados sin celes cosas de este tipo que nos van a llevar a un mejor manejo del suelo el manejo de las enmiendas eso no se maneja bien en Costa Rica el uso de las enmiendas primero no se practica en la forma que tiene que ser no es simplemente echar es echar en la necesidad requerida por el suelo entendamos de que esto surge de una necesidad de encalamiento que va en función del grado de acidez activa que exista en ese suelo y esto tiene que ser obviamente acorde y comparable con la cantidad y el tipo de insumos que se utilice ahí hay que trabajar bastante el tema de la fertilización nitrogenada miren aquí y esto es algo que creo que sea el servicio fitosanitario o algún organismo oficial debiera hacer una revisión de lo que hay disponible en el mercado es una cantidad de productos miren una vez hicimos en VECA un estudio que está por ahí publicado donde se valoraron bueno era inmanejable la cantidad de productos todos revestidos obviamente con un antecedente supuestamente muy positivo y no fue así entrarle a la fertilización nitrogenada verlo del recurso hídrico que es fundamental y complementario el manejo de residuos como lo dice pensando en una economía circular donde podamos hacer uso de eso la arbolización que citó ahora se citó ahora se comentó es muy importante para hacer aprovechamiento ojalá con una arbolización que genere algún producto algún valor agregado y básicamente yo para terminar diría que se debe tratar de motivar y concientizar más que imponer y eso es muy importante esto tiene que venir por la motivación para que se induzca el cambio para que se favorezca y se agilice el cambio y ese cambio y esa motivación tiene que venir con medidas confiables con medidas sinceras con un acercamiento tiene que haber una mayor cercanía del Minare con los sectores productivos eso es indudable sino simplemente verlo como se ha venido viendo durante muchos años el cambio se ha venido dando de manera muy positiva no tengo la menor duda pero hay que promover y agilizar ese cambio de buscar un acercamiento entre los sectores ambientales con los sectores productivos para poder trabajar de la mano de forma mancomunada y por una ruta común y con objetivos comunes y eso es lo que podría decir Muchísimas gracias Don Marco Sistema de Permiso voy a subrayar tres aspectos que usted señaló para mí desde mi punto de vista primero que somos parte de un ecosistema institucional público privado en donde las y los las muchachas y los muchachos que somos agrónomos en campo tenemos que darnos un valor somos el medio para hacer esa transformación tenemos que valorizarnos como profesionales ser muy estudiosos y llevarle al productor el mensaje técnico con mucha solidez y con mucha confianza yo creo que es parte de lo que usted ha dicho en un principio cuando habla del sistema del sistema investigación del vínculo entre investigación y extensión somos las personas somos nosotros los profesionales en agricultura y en ganadería los que finalmente hacemos esa conexión y llevamos ese mensaje para transformar el segundo elemento que me pareció muy muy importante lo que usted citó es del suelo para arriba empezamos del suelo suelo cultivos animales árboles pero empecemos del suelo y no de la finca hacia adentro pensando en insumos y formas digamos que no tan naturales de resolver la situación ciertamente complementarias ambas pero usted lo citó muy bien del suelo para arriba y el tercer elemento que me pareció muy interesante muy novedoso es que el cambio climático es un proceso natural y tenemos que precisamente abordarlo con la misma naturaleza y que es la misma naturaleza usted lo dijo usted lo dijo genética que sale a la naturaleza para abordar y no para ir en contra de ella sino para usar la naturaleza para resolver la situación habló de los microorganismos también etcétera entonces muchísimas gracias don Marco yo creo que por ahí habrá un momento en el cual usted pueda pues ampliar algunos de estos aspectos le pedimos entonces a doña Tania gracias don Marco le pedimos a doña Tania por aquí ok bienvenida doña Tania bueno ya pasamos por el inventario como reporte científico que de alguna forma responde a un compromiso que los países asumen de reporte para asegurarle al mundo que en efecto hay un tema de emisiones que sustenta conciencia un cambio que se está dando en el clima pero no es la única discusión que hay verdad hay discusiones en cuanto a el impacto del cambio climático sobre las formas de vida de la gente y muy en particular el impacto del cambio climático sobre la gente que se dedica a la agricultura y a la ganadería la relación también de alimentos cambio climático y mercados y también sobre la capacidad que los que los que los ecosistemas puedan estar perdiendo en su capacidad de proveerle a la ciudadanía no solamente alimentos sino otros servicios desde el ecosistema dicho esto doña Tania usted por su por su formación y su experiencia ¿cómo ve al inventario de gases nuestro como un instrumento para desarrollar políticas a lo interno además de que sea un instrumento para reportar el cumplimiento de los compromisos hacia allá afuera y pensando en políticas nacionales pero también pensando en particular en política comercial que es de pronto lo que también al sector privado pues le interesaría mucho que tiene igual doña Tania 15 minutos para desarrollar su tema y esto que le planteamos nada más como una forma de iniciar ese abordaje gracias doña Tania tenemos ahí un problemilla tal vez si quita la cámara porque sonó no muy bien el audio adelante a ver no le estamos escuchando escuchando Mauricio no sé si soy solo yo no hay problemas de audio ahí con doña Tania tenemos un problemita de audio vamos a tal vez doña Tania si se si se vuelve a conectar tal vez o desde el teléfono quizá bueno le hemos pedido mientras doña Tania hace el intento de conexión por ahí le hemos pedido este enfoque doña Tania porque pues de alguna forma pues venimos trabajando en algunos de los rubros importantes desarrollando mercados o haciendo esfuerzos para diferenciar nuestros productos en el mercado mundial algunos ya lo están demandando como el caso de banano en Europa pero café y ganadería de pronto pueden tener una oportunidad como un producto diferenciado por bajas emisiones y libre de deforestación y hago aquí el comercial mientras doña Tania nos confirma si si está el audio bien ah ya está ok los estoy escuchando perfecto ya la oímos perfecto entonces la da usted que es la que sabe adelante bueno muy buenos días y decía al inicio que felicitaba a Johnny y a todo el equipo que hay detrás de un informe de esta calibre a mis colegas de de este panel y a todos a todos los participantes y quiero felicitar principalmente posiblemente a quienes no estén con nosotros en la dimensión que deberían estar aquí y es a los productores y productoras que han hecho posible que estos números sucedan porque las cosas no es que salen de un escritorio no es que salen de la nada sino que salen de los esfuerzos que hagan los productores en sus unidades productivas y tal vez quiero empezar diciendo que ahora escuchándolos ustedes saben que este año se cumplen 30 años de la convención de río de donde derivaron la convención de tierras y de certificación la convención de biodiversidad y la convención de cambio climático hoy más que nunca vemos la necesidad de que esos tres ámbitos puedan manejarse de una forma mucho más integral porque a final de cuentas lo que estamos viendo es el resultado de lo que hacemos nosotros en una unidad productiva manejando la biodiversidad la agrobiodiversidad los suelos y los factores que inciden sobre el clima y yo tal vez mi intervención la voy a dividir como en lo que está pasando en esa gobernanza internacional y lo que estamos haciendo a nivel nacional y cómo eso digamos puede repercutir efectivamente en nuevas reglas para el comercio internacional y déjenme decirles que inicio con una frase que a mí me marcó ahora cuando José Río que iniciaba todo este proceso adhesión a la organización para la cooperación y el desarrollo económico que en uno de sus informes decía que Costa Rica tiene una marca país verde que Costa Rica digamos en ese momento no éramos miembros pero Chile era el país que tenía más bajas emisiones y Costa Rica estaba por debajo de Chile en materia de emisiones quiere decir verdad que el problema dentro de ese grupo de países Costa Rica digamos no tiene la presión que tienen los países desarrollados en cuanto a mitigación y esto es muy importante pero quiero recordar en ese contexto internacional que en el año 2015 bueno tuvimos el banderazo de los objetivos de desarrollo sostenible que nos marcaban pauta por ejemplo en acción climática en vida de los ecosistemas terrestres en vida marina en alianzas en la necesidad de trabajar en alianzas y yo digamos uno puede rescatar de esto que el último plan nacional de desarrollo por primera vez vemos por ejemplo metas del plan nacional de desarrollo asociadas por ejemplo a los objetivos de desarrollo sostenible aparecen ya los namas ¿verdad? aparecen de tal forma que el país y en este caso el sector agropecuario se comprometió a metas de reducción que están en el instrumento de planificación más importante del país eso yo creo que nos debe alegrar porque realmente es vamos por la vía correcta quiero mencionar también en ese contexto internacional que en el 2019 a finales del 2019 post la COP de Madrid la Unión Europea de los 28 países con más desarrollo a nivel mundial aprobaron el Pacto Verde Europeo y esto es algo que nos debe a nosotros llamar la atención porque ese es un acuerdo de la Unión Europea para reducir sus emisiones para trabajar en desarrollo sostenible en temas que son muy cruciales para ellos ¿verdad? Energía todo el tema de movilidad esos temas que son pesados para los países en desarrollo pero quiero mencionar ahí una estrategia que está dentro del Pacto Verde Europeo que se llama de la granja a la mesa esa estrategia lo que permite o lo que mandata es que se van a asegurar de que la alimentación sea sostenible a lo largo de toda la cadena de valor y ojo porque la Unión Europea no solamente daríamos tomarlo como ejemplo es que es el segundo mercado de exportación más importante que tiene el país para las exportaciones del sector agropecuario entonces obviamente si va a incidir muchas de las medidas que puedan tomar la Unión Europea o que está tomando ya para el acceso a nuestros productos lo cual siento Costa Rica podría tener una ventaja competitiva en comparación con otros socios comerciales quiero también destacar que en la última COP que pasó ahora en Glasgow Escocia aparte de todas las negociaciones que se realizan a puerto cerrado para darle seguimiento al cumplimiento del acuerdo de París y de las contribuciones nacionalmente apropiadas que fueron los compromisos que asumimos todos los países se lanzó una iniciativa muy interesante que se llama Race to Zero carrera por las cero emisiones es una iniciativa que viene digamos donde están involucrados las empresas el sector privado los gobiernos locales ciudades bancas déjenme decirles que en Costa Rica en la región centroamericana hay 25 empresas que están apuntando apuntándose en eso y ojalá que puedan haber muchísimas más pero quiero destacar por ejemplo que ahí está el BAC Proamérica el tecnológico la EART y ojalá que puedan sumar muchísimas otras empresas pero dentro de las cosas que pensé cuando vi a dos bancos privados es cómo es posible que nuestro sistema de banca nacional no esté ahí cuando sabemos definitivamente que el crédito puede ayudar a impulsar transformaciones importantes en materia climática en el país y que puede digamos con el condicionamiento que puedan esos créditos tener incidencia en cambios que queramos ver en nuestro sistema productivo y nuestro desarrollo entonces atención porque me parece que esto es importante de resaltar creo que en general alguien lo dijo alguno de mis colegas lo dijo anteriormente nosotros necesitamos cacarear de mejor forma no solamente los resultados por ejemplo de este inventario sino muchas de estas iniciativas que pueden enganchar motivar al empresariado a que se apunten porque de alguna forma tenemos que abordar o que sumar con los esfuerzos de gobierno que no son suficientes y nunca serán suficientes con lo que haga el sector privado y para eso necesitamos este tipo de instrumentos y este tipo de estrategias que pueden ayudarnos nosotros a distinguirnos en el mercado nacional y en los mercados internacionales y no menos importante en diciembre del año pasado se firmó una declaración ministerial vean que triste que bonito pero que triste de 60 países que firmaron esa declaración solo 3 son de América Latina Colombia Chile y Costa Rica y esa declaración en realidad habla sobre comercio y sostenibilidad ambiental déjenme decirles y yo creo que los que conocen mi trayectoria profesional yo trabajé por más de 20 años en temas de comercio internacional y realmente hablar de comercio y ambiente en la época en que yo trabajé en el Ministerio de Comercio Exterior era casi un sacrilegio eran cosas que no se podían juntar y hoy día estamos hablando de que en la OMC donde se dictan pautas y política en materia comercial se está hablando de políticas climáticas relacionadas con el comercio y todo un plan de trabajo se está hablando de la promoción y facilitación del comercio de bienes y servicios ambientales de lograr una economía circular más eficiente en el uso de recursos de promover cadenas de suministros sostenibles y abordar los desafíos y oportunidades derivados del uso de normas de sostenibilidad concretas y en todo esto déjenme decirles que a mí me parece esto ayer hablaba con 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 doña Gloria Abraham que es nuestra embajadora ante la OMC que a mí me parece que fue como que si un tsunami hubiera pasado por la OMC para traer nuevos vientos en una discusión internacional que era necesaria y que es fundamental para marcar pautas en materia de comercio internacional para todos los países que son miembros de la Organización Mundial de Comercio como es el caso de Costa Rica dicho eso y volviendo a la a la realidad nacional la pregunta Mauricio yo creo que sí todo esto que hemos hablado y destaco mucho esta carrera por las cero misiones el el eslogan el eslogan o el principio fundamental de esta estrategia es que todo lo que se puede hacer tiene que estar basado en metas metas basadas en la ciencia entonces si 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 el inventario es importante como un instrumento para hacer política pública yo te diría que sí ahora ahora pensaba cuando escuchaba Johnny que maravilloso sería tener un Excel donde uno porque estamos con un inventario que tiene datos al 2017 y que pudiéramos hacer el ejercicio el día de hoy metiéndole la información a ese Excel y que nos puede decir cómo estamos hoy 2022 en ese en cuanto al inventario de gases en Costa Rica pero eso no es posible y no es posible porque la ciencia no es tan inmediata verdad la ciencia este trabajo que nos presentó Johnny sabemos que tiene investigación de campo sabemos las limitaciones que a veces tenemos para hacer esa investigación de campo necesitamos el análisis de toda esa información y entonces por supuesto que esto no es verdad como verdad como algo fácil que podamos hacer haciendo magia y lo otro que quería decirles es que cuando yo veo cómo estamos a nivel nacional déjenme decirles que yo tal vez muy positiva me parece que Costa Rica distingue que Costa Rica está digamos haciendo cosas en la dirección correcta que no debemos bajar la guardia estamos a punto de entrar a un nuevo gobierno que va a traer nuevas ideas pero estas políticas deben constituirse en políticas de estado de hecho viendo por ejemplo el plan de descarbonización tiene una una meta al 2050 yo ayer que lo revisaba me sentía muy contenta después de revisar la presentación de Johnny donde se habla de consolidar un modelo ganadero ecocompetitivo basado en la eficiencia productiva y que promueva reducciones de gasos a efecto invernadero bueno estamos haciendo tarea y eso es muy importante cuando vemos que Costa Rica es un país que ya es miembro de la OCDE y que dentro de las recomendaciones que hace la organización para la cooperación y el desarrollo económico está promover los NAMAS promover beneficios ambientales esquemas de crédito para promover esos cambios en la agricultura pues yo digo estamos en la en la ruta correcta pero deberíamos tener insisto una banca mucho más proclive a apoyar todos esos procesos y estas transformaciones me parece que hablando ahora que escuchabas a Sergio Abarca hablando del tema de pastos hoy que estoy yo aquí en la Oficina Nacional de Semillas cuál sería mi sorpresa digamos estamos haciendo el informe de los últimos cuatro años por ejemplo la cantidad de especies borrajeras registradas en la Oficina Nacional de Semillas llegan a 36 especies borrajeras cuando antes teníamos en realidad un muy poco margen para pensar en el tema de pasturas mejoradas y hoy hay una diversidad grandísima de oportunidades de materiales que tienen los productores y que están utilizando los productores para la ganadería por eso posiblemente sea tan tan duro para el sector ganadero escuchar muchas políticas incluso y muchas noticias internacionales que llaman por ejemplo a la reducción del consumo de carne a promover una cultura mucho más vegana en la población porque a final de cuentas vemos que un país como Costa Rica está haciendo tarea y lo está haciendo bien y que en esa unidad productiva y a mí me encanta y con esto tal vez termino Mauricio cuando yo hablo con los ganaderos uno ve un cambio de cultura en cómo ellos hoy hablan de muchas de las prácticas que aplican en su en en sus unidades productivas manejan de una forma mucho más holística todos los beneficios ecosistémicos que se generan en su finca estamos hablando de arborización de pastos de manejo de suelo de agua de una forma mucho más integral y eso es lo que nosotros debemos debemos promover yo cierro diciendo para adelante que tenemos una una gran oportunidad tenemos que promover que en este país el crecimiento sea un crecimiento verde tenemos instrumentos como por ejemplo la estrategia de bioeconomía que posiblemente muy pocos conozcan que contiene todos los elementos para despegar a un sector agropecuario y pesquero de la mejor forma tenemos propuestas como la de red soil la recarbonización de los suelos donde Costa Rica está marcando pauta a nivel mundial y esto todos sabemos y lo han apuntado los colegas va a hacer digamos otra vez una diferenciación de lo que haga Costa Rica en el escenario internacional pero sobre todo los beneficios que puede traer a nuestra agricultura y a nuestros productores así que muchísimas gracias por la oportunidad Mauricio no más bien muchísimas gracias Tania ya se nos fue el tiempo entonces yo voy a subrayar nada más dos frases suyas una estamos en la ruta correcta y dos políticas basadas en ciencia para mí dos elementos claves de su de su discurso muchísimas gracias por sus palabras por su orientación y su visión se nos fue el tiempo muchísimas gracias a los panelistas yo le doy el pase a don Oscar porque de pronto hay ahí en alguna de las preguntas un par de preguntas tal vez que quisieran dirigir a los panelistas antes de hacer el cierre adelante don Oscar y muchas gracias a los panelistas por su participación muchas gracias Mauricio de momento rescato básicamente unos comentarios que nos hicieron llegar y que están también en el chat el primero es que en parte el problema de la eficiencia de nitrógeno y para la mejora del suelo desde la base se puede y se debe incorporar el uso de leguminosas tanto herbáceas como arbustivas nos lo realizó Marco Lobo rescato en el chat otros aportes importantes nos comentan que en el país hay más de 200 empresas con sellos dentro del plan nacional de descarbonización reforzando aún más el compromiso que existe también dentro del sector privado hacia el cumplimiento de estas metas otro de los comentarios y que tal vez es como uno de los puntos tratados y que es un reto es que sigue pendiente el construir el servicio de inventarios nacionales de captura de carbono en los sistemas productivos y cuando lleguemos a lograr esto lo que lograremos es reconocer el esfuerzo de los productores tanto en el balance favorable por su trabajo en la captura y como en otros servicios ambientales me parece que de momento son comentarios específicos en ese sentido sobre la importancia de la información no sé si alguien tendrá alguna consulta específica para algunos de los panelistas y si gusta me pueden levantar la mano y le habilito el micrófono o para realizar algún comentario breve en ese sentido en esta sección le doy la palabra bueno me bajo la mano por ahí le doy la palabra le doy la palabra a don Marco Chávez de nuevo don Marco adelante por favor gracias Oscar a lo que se manifestó de los abonos verdes indudablemente indudablemente más bien invito a que quiera ver algo bonito los proyectos que se están desarrollando en la zona de San Carlos en asocio de caña con mucuna sobre todo en rondas lo que ha venido no solamente a manejar problemas de erosión problemas de contaminación con malezas y a incorporar materia verde de manera que indudablemente que eso es una una enorme posibilidad en esta en esta materia lo mismo viene con rotaciones de cultivo por ejemplo en caña nosotros tenemos una experiencia muy positiva en suelos vertisoles de la rotación caña-arroz donde se rota cada dos años en algunas plantaciones de renovación y los resultados han sido fabulosos ¿verdad? productivamente excelente el indicador del uso de abonos verdes eso es una posibilidad que tenemos sobre todo aquí en el país donde tenemos frijol terciopelo hay una serie de leguminosas que pueden ser utilizadas adelante Elías ¿me escuchas? Sí, perfecto adelante por favor Muy bien muchísimas gracias realmente una actividad pues bastante amplia información y discusión ya se referieron a primera parte de mi aporte un comentario en el chat de que necesitamos dar un tratamiento más integral al concepto de mitigación a nivel país hemos estado en las corrientes internacionales hablando solo de reducir emisiones porque ese es un concepto que nace desde afuera como una emisiones de manera importante pero mitigación definitivamente incorpora el concepto de captura de carbono que es algo también urgente en escala planetaria y entonces debemos innovar rescatando esa integralidad y ojalá logremos juntos establecer el sistema de monitoreo de captura de carbono a nivel nacional no me refiero más en detalle a este aspecto pero con el aporte de todas las presentaciones incluso de don Marco y de Tania la urgente necesidad del país posicionarse a nivel internacional con un enfoque de agricultura regenerativa sólido que incluya de manera determinante una transformación que trate de manera diferenciada suelo agua y biodiversidad y no podemos más nos mantener de manera tímida en este ámbito porque ya no hay más tiempo para postergar las políticas en ese sentido entonces debemos juntos hacer una corriente muy fuerte para que entienda y una vez por todas la necesidad de armonizar la producción con los principios naturales elementales la colaboración de los organismos la integralidad de la vida en suelo en arriba del suelo el concepto de la biodiversidad funcional en los sistemas productivos no podemos más hablar de una costa rica coherente ambiental con varios cultivos con manejos y conceptos de destrucción de las leyes del equilibrio natural entonces en ese sentido debemos primar por esa imagen bella que de conservación y llevar a la par y construir energicamente una nueva visión de agricultura y todos juntos debemos ir en esa dirección estamos muy tímidos como institución como científicos como investigadores como productores organizados entonces hagamos ese movimiento aprovechando esos nexos que tenemos históricamente para dar a costa rica el lugar que se merece en el ámbito de esa urgencia mundial planetaria de cambios de enfoques y paradigmas muchísimas gracias Gabriela Pérez que tiene la mano levantada y continuo también luego con posterior a ella con William Sánchez no sé si si doña Ana tiene problemas de micrófono porque si veo que lo tiene habilitado ya ahora sí adelante por favor no creo que creo que tenemos problemas de audio no sé si quiere probar otra vez me escucha y ya ahora sí quién sabe disculpen no yo lo que quería acentuar es que nosotros como Costa Rica tenemos un liderazgo importante nosotros tenemos el plan nacional de descarbonización la versión 2 incluye municipios empresas incluye organizaciones y y permite digamos este promocionar o promover de manera integral lo que se realiza en el sector agropecuario por ejemplo tenemos tenemos el sistema nacional para la información climática que es también algo muy un sistema que puede estar siendo visto desde otras naciones para que esa información se consolide y nosotros podríamos usar esa plataforma oficial de Costa Rica que está desarrollando para posicionar al sector agropecuario como tal en su diferenciación también tenemos todo lo que son los el programa nacional de la calidad que ya tiene la norma para la carbono neutralidad la B5 2021 que está en su versión 5 y fue la primera norma de carbono neutralidad en el mundo que también eso le da una gran confianza porque el sello lo da el gobierno entonces tenemos diferentes herramientas que justamente nos dan esa seguridad y como se mencionó nosotros tenemos ya más de 200 empresas y organizaciones y universidades y gente del sistema bancario y gente de municipalidades que ya trabajan sobre esto entonces creo que tenemos la estrategia nacional de bioeconomía o sea que estamos con una serie de herramientas que nos dan a Costa Rica un posicionamiento de gestión integral dentro del país con una visión ya enrumbada que nos podría potenciar todos los esfuerzos que hacemos a nivel del sector agrícola y que se logran visualizar en parte a través de este inventario actualizado que nos presentan hoy yo quisiera terminar transmitir esta visión optimista y de integrarnos y aprovechar todas esas herramientas y todas esas gestión política que está a la mano para más bien potenciar lo que venimos haciendo muchas gracias no a usted las gracias continuo con William Sánchez y creo que con eso estaríamos cerrando la parte de comentarios adelante William por favor gracias William yo creo que ya está el micrófono habilitado William adelante por favor ok bueno William nos puso ahí en el chat que tiene problemas de micrófono no hay ningún problema William más bien no pasa nada le doy la palabra a doña Tania que está ahí la veo con la mano levantada adelante doña Tania vean precisamente lo que hablaba Gabriel Ana Gabriela me parece que es así nosotros tenemos el mapa de ruta hecho yo quisiera que esto fuera que tuviéramos que pudiéramos hacer algo que permitiera que prácticamente esto llegara a todos los rincones hoy me siento muy contenta porque veo que hay muchos por ejemplo agentes de extensión de todas las agencias de extensión del ministerio de agricultura eso es importante pero mucha gente desconoce que tenemos esa batería de instrumentos tan potentes para poder trabajar y para poder hacer cosas completamente digamos disruptivas así que yo creo que todos desde nuestra trinchera tenemos que hacer el esfuerzo máximo para que eso permee de mejor forma ayer le decía Johnny es que es una injusticia gastar tanto tiempo muchas veces haciendo un inventario que se tarda su buen tiempo cuando pocas personas pueden sacarle el jugo y pueden tomarlo como un referente para tomar decisiones y para poder decir voy bien voy mal porque no porque no podemos hacer digamos en el caso de los tomadores de decisión política pública para poder digamos incidir en lo que me dice y en lo que me está diciendo ese inventario de gases entonces yo creo que aquí hay un compromiso de todos de absolutamente todos desde donde estemos para poder hacer que nosotros podamos avanzar a una velocidad mucho más rápida a pesar de todas las cosas buenas que hemos dicho que estamos haciendo muchas gracias estaríamos finalizando esta sección de preguntas y comentarios le doy la palabra a Mauricio para tal vez un cierre un cierre formal ya de la de la actividad Mauricio adelante por favor sí gracias Oscar bueno yo creo que ya me hizo el cierre se me adelantó yo creo que es 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 lo correcto lo dicho por ella o sea tenemos el país con con condiciones habilitadoras para ir tal vez un poco más rápido creo que hemos avanzado muchísimo el inventario de gases ya dejó de ser un informe técnico que no lee nadie a ser un instrumento que es mejor comprendido por todas las partes público privado academia gobierno y vamos en la ruta correcta hemos desarrollado muchísimo más la métrica yo creo que tenemos una visión muchísimo más integral todos una visión más compartida y pienso que vamos en la ruta correcta en el sentido de que la ciencia tiene que mejorar las condiciones de vida de la gente que vive de la agricultura y la ganadería debe mejorar la capacidad del país para posicionarse en los mercados internacionales y debe mejorar en general la percepción nuestra como sector agropecuario como agrónomas y agrónomos la percepción nuestra de gente que somos promotores de una transformación de un cambio basado en ciencia y no en empirismo así es que gracias de parte del Ministerio de Agricultura y del INTA del INTA del Ministerio de Agricultura gracias a todas las personas que nos acompañaron y somos todos en su conjunto como se ha dicho repetidamente somos todos en nuestro conjunto los que podemos impulsar con más energía esa transformación perfecto Mauricio muchísimas gracias creo que formalmente con esto estaríamos finalizando la actividad y en los próximos días les estaré haciendo llegar el video con la charla completa así como cualquier otro insumo la presentación de Johnny así como el inventario un enlace para accesar al inventario como tal nuevamente de parte del INTA y del Ministerio de Agricultura darle las gracias por habernos acompañado el día de hoy esperamos que la actividad haya sido de su satisfacción y de su agrado y esperamos que nos puedan seguir acompañando en futuras actividades que oportunamente les estaremos compartiendo por los distintos canales nuevamente muchísimas gracias y muy buen día para todos y que Abarca siga disfrutando en el Hotel Siete Estrellas en que está y que Heredia campeón no digas y que Heredia llegue a ser campeón es campeón gracias a todos hasta luego Siete Estrellas Siete Estrellas Siete Estrellas